Hola que tal raza yo soy Natural Boy Yo les voy a mostrar el nuevo carro del canal Aunque tiene algunos defectos Vamos a ver como esta Y como lo vamos a echar a andar Así que no se despeguen del video Que tal raza aquí tenemos el carro Aquí adentro Esta una bodega Esta protegido por lo que cabe Nomás que si le entra mucho el polvo Así que vamos a Lavarlo yo creo y echarlo a andar Vengase Como ven Si se alcanza a ver Aquí tenemos a la mamalona Aquí se van a salir los varios videos Y de este lado tenemos el El carro El super carro De la muerte Vamos a ver si se alcanza a ver Este lado Como pueden ver Es un buggy tubular Esta hecho de tubo De una pulgada De dos Macizo Para que aguante Después ya que quede bien Les voy a dar sus especificaciones Que motor trae Que Como se hizo Como llegó a estar así Yo lo pinté Yo lo pinté hace tiempo Pero pues se ve Chingón Este es el que vamos a utilizar Para andar en el cerro En chinga Y para sacar videos De animalitos Y andar explorando En la serranía En la sierra En el campo En el monte Etcétera Yo creo Ahorita lo vamos a echar a andar Con mi compa Lucas A ver Que sale A ver si lo podemos echar a andar Tiene Yo creo como unos Hace unos siete meses No parado Tiene como unos siete meses Parado Que no lo echaron a andar Está lleno de polvo Lleno de Chingadera De Y pues vamos a ver Si prende Así que No se despeguen Del video Raza Raza Pues aquí estoy Con mi compa Lucas Vamos a ver Si lo echamos a andar Voy a abrir La cortina La cortina de metal Para que entre luz Trae una batería Trae ahí Una batería Trae ahí Su batería Pues no sé Si tenga carga Si habrá necesidad De ponerle Este Pues pasarle Su carga Vamos a ver Que show Si no le pasamos Corriente con la mamalona Pero el chiste Es hacerlo prender hoy Y si podemos Le damos una lavada Al cabrón O no Lucas Simona Simona la mona Así que no se despeguen Del Video Pues ahora va a tocar Empujarlo para atrás Chécate el volante Chécate el volante Viejo No se va a ir Del lado Cuérele Cuérele Muévele ahí Para que lado Eh Québrale No al revés Eso Ahí va Ahí va Ahora para otro lado Ahora para otro lado Hijo Hijo Vamos Más Más Todo Todo Quédalo 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 Ahí está Métele Velocidad Si sabes como Vémele Velocidad Grámalo Pues Va a tocar Yo creo Vas a sacar La La mamalona Para pasarle corriente Porque ni a puchones Ni Prendiéndole así Al llavazo Porque la batería Está descargada Totalmente Pues si duró Como seis meses Este Parado Es normal Que se haya descargado Así que vamos a ver Si con la La mamalona Pues miren Aquí está conectado ya La batería Ven para que vean A mi me dijeron No sé No sé Que tan cierto sea De que O sea No soy mecánico Ni nada Me dijeron que conectara El positivo Y el negativo Allá En otra parte del motor Que porque se puede Madrear la computadora A la hora de prender el motor No sé Que tanto Tanto sea cierto Pero por si las dudas Uno lo hace No se ve más Que se vaya Madrear Vamos a ver Que cho Vamos a ver Si prende Ya 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 Señales de vida Eso es bueno Ahí va Ahí va Que no me dejen mal Este pinche carca Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró NoLEDAD No支持 No 당연pe carca Lo logré No No Vamos a dejarlo prendido un rato mientras cerramos cortinas. Cerramos todo para darnos una vuelta, a ver que le anda fallando, que le podemos arreglar y explicarles para que se den una idea. Cerramos cortinas. Cerramos cortinas. Raza, ya lo calamos, le dimos una calada, le hace falta varias cosas, principalmente los frenos, la bomba de frenos, que va para adentro, entonces yo creo que le hace falta una muy buena purgada, una muy buena purgada, un ajuste de balatas, también siento que la suspensión de atrás está muy, ya muy jodida la suspensión, siento como que el carro ya, los amortiguadores ya no funcionan muy bien, entonces hay que cambiarle los amortiguadores, yo creo que hay que levantar un poquito más la suspensión de atrás para que se levante el carro, checar los frenos y yo creo que es todo, porque de ahí en más el carro responde bien, el motor se escucha muy bien, trae un problema, creo nomás en el chicote del acelerador, para acelerar hay que ajustarlo bien, hay que apretarlo para que cuando le apriete, luego acelere, porque como que tiene un retraso y yo creo que es todo, ahorita me va a grabar mi compa desde afuera, para que vean como se ve el carro, voy a dar unas pasadas y me despido del video. Este, raza, ahí está el carro, lo tengo prendido porque la batería se descarga y como estuvo descargada mucho tiempo, el generador, más bien alternador porque no trae generador, bueno, más bien generador porque no trae alternador, dura tiempo en cargarla, entonces a lo mejor y alguno de los cambios que le vamos a hacer es ponerle un generador y un alternador por si le queremos poner sonido, por si le queremos poner barras leds, por si le queremos poner algún winch, en el futuro vamos a ir poco a poco modificándolo, el carro trae unos detalles en la suspensión de atrás que cuando vamos recio, por ejemplo en la brecha se escucha mucho porque pega los topes de, tiene unos topecitos a un lado del amortiguador y pegan los topecitos, entonces escucha porque el amortiguador no hace su trabajo bien, hay que bajar un poco las plumas para que el carro se levante, son unos engranes que lleva ahí entre las llantas y entre el chasis para que se mueven unos dientes y puede que el carro baje. Otra cosa que hay que arreglar son los frenos urgentemente, porque le hace falta una ajustada a las balatas y a una purgada, porque no frena de a tiro casi casi nada, tienes que estarle bombeando mucho a los frenos para que frene, pero en si el carro esta bien, no tiene problemas en el motor, un pequeño detallido en el chicote del acelerador que hay que apretarlo para que acelere bien y bombee bien la gasolina y de ahi en mas pues nada mas, yo creo poco poco a poco vamos a ir documentando lo que vamos a ir haciendo en el carro, vamos a ir este si vamos al mecánico se los voy a llevar, los voy a grabar a ver que le van a hacer, como le van a cambiar y pues vamos a estar ahi con todos ustedes comentandoles que le vamos a hacer al carro y pues regresamos Natural Boy para un tiempo por ciertas situaciones del trabajo, de la escuela, ciertas situaciones de enfermedades, pero estamos de regreso, todos estamos bien y vamos a echarle ganas en el canal para seguir grabando videos, asi que no se despeguen, recuerden si te gustan los videos de naturaleza, aventura, animales y mas sigue Natural Boy